Las frágiles y resquebrajadas paredes de Quinchayadoque no soportaron el paso de los años. Durante la madrugada, dos viviendas de esta quinta en el cercado de Lima colapsaron de un momento a otro. El derrumbe sorprendió a los vecinos, quienes salvaron de morir aplastados entre los escombros. O sea, veo que empieza a rajarse la pared y se viene todo abajo, entonces al ver que se cae la salida, para donde yo pueda salir, yo me pego para atrás. Y ahí es donde viene todo, se apaga la luz todo. No, sí fue fuerte porque se movió todo la parte de mi cuarto, porque la parte de mi cuarto fue donde se cayó la pared. Y yo lo tuve que sacar a mis hijos de emergencia. Las 25 familias que viven en este conjunto habitacional pasaron la noche en la calle ante el temor de nuevos derrumbes. Esta quinta de 115 años de antigüedad se cae a pedazos. Las paredes y techos presentan grandes grietas. Las columnas están debilitadas y los balcones inclinados. Podemos observar que las paredes están muy deterioradas y vemos que se están desmoronando de a poco. Esto es hecho a base de adobe y quincha. Es fácil de caerse, un sismo fuerte y se cae todito. Así nos dijo los que vinieron, que un sismo fuerte y se derrumba todito. Las paredes son de adobe y quincha. Claro, son fáciles de caerse, mira, sin tanto esfuerzo. El municipio de Lima declaró inhabitable este inmueble, ubicado en la cuadra 2 del Girón Callao, pero muchos inquilinos y propietarios se niegan a abandonar sus casas. ¿Qué pasaría si ocurre un terremoto? Tendríamos que quedarnos en nuestro sitio porque no hay forma de salir. Mi temor es cómo voy a vivir ahora si en caso nos sacan ya acá. ¿A dónde vamos a ir? Señora, ¿qué pasaría si ocurre un terremoto fuerte? Señora, nada más que voy a hacer, pues ya será el fin. Me tiraré al piso, nada más. La vida de miles de personas de cercao de Lima están en peligro. El gerente de defensa civil del municipio de Lima, Mario Casareto, dijo que 250 quintas del centro histórico se encuentran en alto riesgo de derrumbe. Nosotros tenemos registradas 1.500 viviendas como fincas ruinosas, de las cuales 250 se encuentran en alto riesgo, 1.200 en riesgo medio y 50 en riesgo bajo. En estas condiciones se encuentran la mayoría de viviendas de barrios altos. Debido a su antigüedad, las paredes se están resquebrajando y podrían colapsar en cualquier momento. Estas viviendas no pueden ser reconstruidas ni demolidas porque se encuentran en la zona monumental de Lima que integra el patrimonio cultural de la nación. No derrumba a Cámara de los Altos porque dice que es patrimonio cultural. Entonces, y el día que haya terremoto, ¿cuánta gente va a morir? Representantes del Ministerio de Cultura anunciaron que están evaluando esta situación con defensa civil para evitar pérdidas humanas ante un eventual terremoto.